Ya son días que estoy siguiendo todo lo que está ocurriendo en Venezuela, me he casi desetendido de la cuestión española y mira que hay cuestiones españolas importantes, caso Puigdemont, estoy recopilando muchísima información, quiero alejarme un poquito de la inmediatez de todo lo que ocurre en España para poderlo mirar con un poquito más de perspectiva, además porque los ánimos están muy calientes y podría equivocarme diciendo lo que diga. Así que te pido un poquito de paciencia sobre la cuestión española, pero también tengo un argumento real del por qué me estoy fijando tanto en Venezuela y es que cuando veo Venezuela veo el futuro de España en poquito tiempo, no sé, de aquí a 2030 como mucho, si no hacemos algo para impedirlo. Más aún después de haber visto el vergonzoso suceso de un prófugo de la justicia que puede entrar en España, dar un meeting, irse y que los medios de comunicación dicen que se ha fugado cuando sin embargo no es que se haya fugado, simplemente no se le ha querido poner a disposición de la justicia. Por tanto, hay unas responsabilidades políticas en ello, lo cual demuestra que los políticos en España ya tienen tomadas muchas instituciones, tal como Maduro en Venezuela. Las fuerzas de seguridad, las policías, los funcionarios, muchos medios de comunicación, parte de la justicia. Entonces, claro, con mayor razón creo que es importante enseñar a los españoles cómo es Venezuela para que vean cuál es el futuro que les espera, si no hacemos nada para impedirlo. Bien, y en este vídeo lo que te voy a comentar es cómo funciona el sistema electoral venezolano, por qué te hago este vídeo. Y te lo pondré a través de un vídeo que he encontrado de unos minutos que dejaré correr después de la intro y que te da una dimensión muy clara de cómo ha sido todo el proceso electoral. Y he decidido hacer este vídeo porque muchos me habéis preguntado, pero Roberto, ¿y cómo son las elecciones en Venezuela? Estás hablando de tal y cual, pero ¿qué es lo que realmente ha pasado? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que las actas no estén? Pero ¿es verdad eso de un golpe cibernético? ¿O es algo que se ha inventado Maduro porque era la única manera de hacer desaparecer una serie de pruebas de que él había perdido las elecciones con el fin de después generar la situación que se ha generado y salir diciendo que, bueno, al final se ha autoproclamado vencedor o encomendar el resultado final a un tribunal que al final decida en sala cerrada contando las actas, etcétera, etcétera. En fin, todo muy turbio, tan turbio y tan antiliberal como, repito, el caso de Puigdemont en España. Pero vamos a ver en este vídeo cómo funciona el sistema electoral venezolano, qué es lo que realmente ha pasado y por qué está siendo tan difícil al gobierno de Nicolás Maduro argumentar el motivo por el cual han desaparecido esas actas, si realmente han desaparecido y por qué está siendo tan difícil ese intento supuesto, como dice Felipe González, de falsificar las actas con el fin de ganar o proclamarse ganador de las elecciones. Venga, vamos con el vídeo. 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 presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Asimismo, la Misión de Observación Electoral de Colombia ha declarado que las actas emitidas por las máquinas de votación dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Para el día de hoy, lunes 6 de agosto, los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Panamá ya han reconocido a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Por su parte, ante la imposibilidad de demostrar el resultado, Maduro plantea ahora que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien, sin contar con las facultades para ello, dirima lo relativo al resultado de las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, el TCJ también es un órgano controlado por Maduro. Aquí vemos a su presidenta, Carizlia Rodríguez, dando un mensaje a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando era militante del partido fundado por Chávez. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tú uno por diez, así que mañana todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSU. En paralelo, el régimen ordena a los órganos de seguridad del Estado que repriman brutalmente a los ciudadanos valientes que han puesto en riesgo sus vidas para defender la integridad del proceso electoral y los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos. En una semana, desde el lunes 29 de julio hasta el domingo 5 de agosto, el número de personas detenidas que han podido ser identificadas por el Foro Penal Venezolano asciende a 988, mientras que el número de asesinados se ubica en 22, según el monitor de víctimas que publican Provea y otras ONG. Maduro, por su parte, ha señalado una cifra aún mayor. De la unión cívico-militar-policial, resolvimos con la constitución y en paz, el brote fascista. Tenemos dos mil presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito, máximo castigo. También ha señalado algunos detalles sobre la política penitenciaria que tienen en mente. Por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación en el marco de la constitución, en el marco de las leyes. Y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carreteras, ¿te acuerdas? Los venezolanos hemos hecho nuestra parte, organizándonos en condiciones casi imposibles para ganar una elección o un régimen criminal. Ahora necesitamos que el mundo, y muy especialmente las democracias de América y Europa, reconozcan esta verdad y actúen en consecuencia. Venezuela ha hablado, pronunciándose por un cambio electoral y pacífico para recuperar nuestras libertades y nuestra democracia. Ahora, Venezuela necesita de todo tu apoyo. Los venezolanos no queremos seguir emigrando, deseamos vivir en Venezuela y este es el momento de cambiar las cosas para hacerlo posible. Gracias. 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 Gracias.